Hola amigos y amigas ¿Cómo están? Espero que estén bien El presidente del Salvador empieza a cumplir sus promesas antes de que se termine el año Esto supuestamente iba a ser el próximo año, para eso era el presupuesto 2020 Pero él no quiere esperar hasta el próximo año para cumplir sus promesas Y ya está empezando a reconstruir todas las escuelas del Salvador que están dañadas Se puede ver que el presidente del Salvador no pierde tiempo para cumplir todo lo que ha prometido El gobierno comienza con la reconstrucción de escuelitas El gobierno del presidente Nayib Bukele por el partido Nuevas Ideas con la ayuda del Ministerio de Educación Comenzaron los trabajos de remodelación de la infraestructura del Centro Escolar del Cantón El Peñón Municipio de Comazagua del Departamento de la Libertad Esta escuela contará con un salón de usos múltiples, cancha de básquetbol y un comedor escolar Así como obras complementarias de drenaje y rampa de acceso Esto escribió el Ministerio de Educación en su cuenta oficial de Twitter El Centro Escolar del Cantón El Peñón de Comazagua tendrá nuevas instalaciones a partir del próximo año Se construye un salón de usos múltiples, cancha de básquetbol y el comedor Escolar así como obras complementarias de drenaje y rampa de acceso Como pueden ver amigos en estas imágenes que les voy a dejar ya están trabajando en la reconstrucción de escuelas De pura suerte estas escuelas no les cayeron encima a los estudiantes Cuando estaban estudiando en sus salones de clase Porque esos gobiernos que teníamos antes no hacían nada para mejorar El Salvador Este presidente que tenemos ahora no pierde tiempo Ha demostrado querer a El Salvador y a los salvadoreños y hasta a los animales Yo creo que el presidente de El Salvador quiere hasta a los pandilleros por eso los está educando Espero no tener problemas ni regaños por este comentario que hice Porque a veces mis suscriptores salen regañándome cuando no les parece algo que digo Pero están en todos sus derechos y a ustedes no les parece uno de mis comentarios decírmelo La verdad que el presidente de El Salvador quiere a todo lo que tiene que ver con El Salvador Hasta a los árboles, a los futbolistas, a los surfistas y hasta a los turistas que vienen de otros países a invertir en nuestro país La verdad que este hombre si tuvo una buena educación E imagino que sus padres fueron los que hicieron esto posible Bueno amigos gracias por ver mi noticia por favor denle me gusta a mi video y suscríbanse a mi canal No se les olvide apretarle a la campanita para que les avise cada vez que yo suba videos nuevos Los invito a seguir en mi canal mirando mis noticias Gracias a todos por su apoyo